Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien y con ganas de seguir analizando y desarrollando una competencia más dentro de la inteligencia intrapersonal. Hoy trataremos la competencia de la innovación. ¿En qué consiste la competencia de la innovación? Es la capacidad de crear, de generar ideas o de incorporar cambios que permitan mejorar o dar un nuevo enfoque a las situaciones para poder evolucionar. Te planteo una serie de ejercicios que te permitan tomar conciencia de tu capacidad de innovación y poder desarrollarla. El primero va a ser un ejercicio para ejercitar la creatividad. Elige una situación concreta cada día durante un periodo de dos semanas y anota por escrito una lluvia de ideas de posibles alternativas o escenarios que se te ocurran. No juzgues si las ideas son buenas o malas, simplemente genera las ideas y anótalas. Un brainstorming. Por otro lado, otro ejercicio es elige un tema que te interese mucho e investiga toda la información posible que puedas recopilar durante una semana a través de internet, por ejemplo, a través de bibliotecas, de foros de opinión, de opiniones de expertos, de información en revistas... Y el último día, haz una lista de ideas que se te ocurran relacionadas con ese tema. Otro ejercicio que te propongo es que establezcas una rutina diaria de realizar una actividad creativa o una manualidad que no estés habituado o habituada a realizar, por ejemplo, pintar o escribir, hacer un collage, por ejemplo. Dedica un momento concreto a la semana, durante una hora, a no hacer nada. Este es otro ejercicio que te planteo. Puedes practicar meditación, puedes practicar mindfulness, pero sin hacer nada. Te invito a que realices todos estos ejercicios en los próximos días y nos vemos en nuestro siguiente vídeo. Acuérdate de seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión. ¡Suscríbete al canal!